Tapo ahora, el chisposo, en lengua larga, y no es Yerish, bueno, uno más. Y su oponente, Easy Day. Y la oponente es Easy Day. Amigos, qué fin de semana el que se avecina. Sami Zayn y sus amigos, no lo pueden dejar de ver, el 4 de julio, eso es el jueves. También tenemos algo bien interactivo para todos ustedes. El viernes, SmackDown, tenemos el kickoff el sábado, Money in the Bank. Y la mañana termina previa de WWE, el día siguiente, el domingo, NXT HeatWay. Fin de semana completo de Money in the Bank. Oye, me encanta la buena acción y me encanta cuando estas mujeres vienen con todo. Está Itzy, papá. Tiene una fuerza descomunal. Impacto respirante. Oye, y la buena suerte de Winley la dejaron los camarinos. Bueno, era buena o mala suerte, yo no sé. Bueno, ella produce mala suerte, pero ella cree que tiene buena suerte. Por favor, ella no produce ninguna mala suerte. Pero pregúntame, pregúntaselo a los dos muchachos que están allá afuera. Bueno, una cosa es lo que ellos crean y otra cosa es la verdad. ¡Oh, oh, oh! De que vuelan, vuelan. Que las he visto en sus cobas. Mira, mira, mira. Se baja, se baja. A tiempo. Vente el codo como puede. Itzy. Pobre quijada. Yo creo que le aflojó uno que otro diente con esa, eh. Que además con el nivel de agresividad que ha habido en este programa. ¡Oh! Están movernos, se van a quedar cortas. Ringley trayendo. ¡Eh! Salsa picante. Para esta receta. ¡Uh! Escalera al cielo, hacer enganche. Y Itzy directamente. A la esquina, viene por más Reese. Vean esto. Capacidad atlética ahí. Fina para ese lazo. ¡Ay, Dame! ¡Ay, Dame! Hmm. No le hable de esa manera. ¡Uh! Si la agarra. Y a Blanco no va a agarrar. Ella fue lo que agarró por un impacto en el pecho. La aló por las piernas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Pobre espalda baja. Los impactos han sido varios a esa parte de la anatomía. Mira, mira. Parece que le está dando dificultad. Eh... Yo veo bien o estoy viendo una visión. Hay un gatito diciendo... ¡Mira! Esta mujer, papá, es un extrañísimo caso en NXT. ¡Eh, Itzy, Itzy! ¡Mira, mira! ¡Un cambré, un cambré! ¿Qué le está haciendo? Y lo va a aprovechar Brinkley. ¡Oh, Yesin! ¡No, Reese! ¡Uno, dos! Contra posería y ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué trampa está pasando aquí? ¡Uno! Ella sabe que la otra está distraída. Esto es igual de escalofriante para las dos, creo yo, eh. ¡No sé! Cuidado, se baja, dice Itzy. ¡Eh, eh, eh, eh! Le mete la bota directamente a la cara a Brinkley Reese buscando la victoria. Hace el enganche como la quería, con la rabia que le está dando lo que estaba afuera. Y la va a acabar. ¡Oh, dos! Y esto termina. ¡Tres, cincuenta y ochenta mil! Y, um, David Baxley está contenta con esto, ¿no? ¡No, no! Desde que se fue, Lina Valkyria cada vez tiene más... Torrillos sueltos en la cabeza. ¡El pepe está aquí! ¡El pepe está aquí!